¿Dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando? A pesar que el mismo Lenin tuvo que aplicar la nueva política económica y abrirse a cierta forma de capitalismo porque estaba fracasando completamente la economía centralmente planificada. Pero más allá de eso, déjenme darle algunos números. En el siglo XIV, siglo XIV, en Inglaterra murió el 40% de la población producto de la peste negra. En Florencia fue el 50% de la población. Eso no es hace mucho tiempo. Lo mismo se aplica a toda Europa. En 1696, el 25%, 30% de la población de Estonia murió. Y de otros países europeos, por hambre. Por hambre. Eso no es moral. Eso no importa, me van a decir ellos. Bueno, eso ya no existe. ¿Saben por qué? Porque vino la revolución industrial y vino el mercado. Vienen las empresas, vino la innovación. Ahora, si eso no es un triunfo moral, incluso del tipo que predicaba Marx, ¿qué es lo que es? O sea, hoy día la gente, en los países en que se muere de hambre, en los países en que el capitalismo no está. Y voy a terminar con un dato antes de que Iván me interrumpa porque lo noto nervioso. China, la China comunista de Mao, el año 1950, se quedó en el sistema que yo supongo que ellos proponen. Ustedes que todavía no han dicho qué es lo que proponen en la práctica. Entonces, cuando lo expliquen, tal vez vamos a tenerlo más claro. En 1950, China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la edad media europea los chinos. Y fue un comunista, Deng Xiaoping, el que dijo, no importa qué color sea el gato, no importa qué caza ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido. Y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de 23 mil dólares. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafía a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo?